En realidad el mejor maestro, la persona más importante para enseñar lengua de señas es una persona sorda, ¿sí? Porque es su lengua natural y sé que es muy importante aprender lengua de señas para que las personas puedan comunicarse con los niños, con las personas más adultas y más grandes con lengua de señas. Mi nombre es Joaquín Martínez. ¿Te gustó el grupo de gente que vino a aprender lengua de señas? Es la primera vez que le enseña que viene a dar un curso de lengua de señas. Hay muchas docentes, maestras aquí para poder comunicarse con sus alumnos. Bueno, ¿le gusta la experiencia de enseñar? Sí, me gusta, sí, me gusta la enseñanza. ¿Me gusta enseñar? Sí. ¿Qué se aprende en seis meses? ¿Qué? Bueno, en seis meses. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos? Aparte, una forma de practicar todas las cuestiones de comunicación. La comunicación, ¿pero qué? La pesadaria. Pero necesitará un número. Número, palabras. Palabras también. El himno. Número nacional. El himno nacional argentino en lengua de señas. Él el lunes va a venir y vamos a practicar mucho y las señas van a salir mucho mejor. Porque las manos como que estaban duras. Y hay que ablandar las manos. Muchos ejercicios tenemos que hacer en la semana, tenemos que hacer en casa. Muchos ejercicios para ablandar, para darle más agilidad a los dedos. Después vamos a trabajar el abecedario, lengua de señas, los números, los saludos, la ropa, la escuela, los trabajos. Cosas. Mucha comunicación. Bienvenido a Devoto. Sí. Bienvenido. Gracias por invitarme.